Hasta finales de septiembre se podrá observar la exposición Los viajeros del tiempo que está enmarcada en el programa de actos de la 17ª Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol que finalizaba este sábado. En dicha muestra se puede contemplar todo tipo de material relacionado con los viajes en el tiempo así como su adaptación al cine, desde reproducciones de los DeLorean de la saga Regreso al Futuro hasta una máquina a escala de la máquina que aparecía en el tiempo en sus manos, varios DVD, Blu-ray, así como un cartel de la primera parte de Regreso al Futuro firmado por sus dos protagonistas principales, Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Hasta el 30 de septiembre se puede visitar esta exposición en la Casa de la Juventud de martes a viernes de 9 a 1 en horario de mañana y de 5 a 8 en horario de tarde. Los sábados será de 10 a 2. La entrada es gratuita.